Saludos señoras y señores, béisbol que le enteraré con un servidor Pedro Rosario. Hoy tenemos la visita de ese gran ser humano, esa estrella de los Cleveland Indians y de las grandes ligas, Carlos Baelga, el puertorriqueño Carlos Baelga no visita hoy en Béisbol que le enteraré con un servidor Pedro Rosario. Gracias a Dios, gracias a Carlos Baelga por la confianza, por el honor, gracias de todo corazón. Señoras y señores, por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube, compartan nuestros videos, dejen sus comentarios y opriman la campanita de notificación. Béisbol que le enteré de se complace en anunciarle que formamos parte de la gran plataforma de Amazon Influencer. Por favor visitar la tienda JYA Rosario en Amazon.com JYA Rosario en Amazon.com Ahí podrás encontrar todo lo que necesitas al mejor precio del mercado. Visítanos JYA Rosario en Amazon.com Por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube, compartan nuestros videos, dejen sus comentarios y opriman la campanita de notificación. Saludos, hermano. Saludos, mi hermano, ¿cómo usted está? Yo siempre le doy gracias a Dios por permitirnos compartir con usted. A Dios la gracia, bendiciones para usted y toda su familia y muchas gracias a usted por la oportunidad. Siempre le he dicho que el que da las oportunidades es papá Dios y él es el que abre las puertas. Y hoy es el día que nos dio la oportunidad de podernos conectar aquí con mucha gente preciosa, fanáticos de su programa y también fanáticos de Béisbol. Y usted sabe cómo es esto, que la gente, el Béisbol es lo que nos une a toda Latinoamérica y el mundo entero. Eso es correcto. Señoras y señores, Béisbol que la NTRD se complace en presentar a la superestrella, un latino que nos representa dignamente en el Béisbol de las Grandes Ligas, Carlos Valga. Saludos, hermano. Para mí es un honor, le doy gracias a Dios. Dios me dio la oportunidad de jugar 15 años en las Grandes Ligas y poder representar a Puerto Rico, porque soy puertorriqueño, pero más a Latinoamérica, porque nosotros tenemos que competir con un país como Estados Unidos, que es tan grande y de verdad que cada vez que nosotros vemos un latino que sobresale, que pone unos récords, que pone unos números, no es porque, no, 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 es latino, 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 nos enorgullece y de verdad que yo no sé usted, pero yo me siento como si fuera lo más grande. Eso es así. Es correcto, Carlos. Y tú que estuviste ahí y todavía está en el Béisbol y sé que va a seguir toda tu vida en el Béisbol. Tienes toda la experiencia y lo puedes decir la boca llena, como decimos. Mira, de verdad que papá Dios me ha dado la experiencia de poder estar ahí, de poder compartir, de ser coach. Yo he hecho todas las fases en este juego. He sido pelotero, que fue lo primero que hice. Después fui dueño, después fui gerente, después fui dirigente y de verdad que todas me han encantado. Por eso no me desligo del juego, porque me encanta ayudar, me encanta poderle levantar, sabes qué, el ánimo a otros y poder decirle que se puede. Si este hombre que está aquí lo pudo lograr, tú también lo puedes lograr. Solamente pon todo en las manos del Señor. Tienes dedicación, pasión, determinación para poder lograrlo. Y he visto tantos, tantos, tantos. Bueno, uno de mis hijos estuvo conmigo hace dos días atrás, tres días atrás, Julián Tavares. Sí, señor. Yo sé que eso es como hijo para usted también. Y de verdad que Julián es digno de admirar. Yo miro las entrevistas de ustedes, pero déjame decirte que el que está con el de arriba, que siempre está con nosotros, todo nos alegría. La bendición de Dios está con nosotros. Mira qué historia tan bonita. A ti te firman en una iglesia, lo demás es historia, tú sabes, porque mucha gente dice ahora, Carlos Vargas le está sirviendo al Señor. Mucha gente que no sabe realmente, mucha gente no sabe que a Carlos Vargas lo firmaron los padres de San Diego también. Vamos, sigue con tu historia, que es muy bonita, Carlos, por favor. Pues mira, estaba comunicándote que llego a clase A y tenía que esperar tres días. No tenía que esperar tres días. Fui a clase A a esperar que empezara la temporada de rookie ball y porque no había rookie en entrenamiento y tenían que enviarte allá para tú practicar solamente y vestirte y irte a los stands. Pero surge que al tercer día se lesiona la segunda base, se abre la puerta para mí porque no había ningún pelotero en el momento que pudieran subir o bajar para la clase A para poder jugar por el pelotero que se lesionó. Y el dirigente le dice, el dirigente le dice, yo tengo aquí a Carlos Vargas, vamos a utilizarlo a lo que llega a cualquier pelotero. Pero no tuvieron que traer a nadie, Pedro, porque empecé a dar tantos palos de 3-3, de 2-2, de 4-2, de 5-3, que aquello fue una bendición. Y gracias a Dios hasta hice juego estrella, Pedro. Hice juego estrella en ese año. ¿Sabes qué peloteros había en esa liga ese año? Para decirte nada más, en esa liga habían como 14 Hall of Famers que están en Salón de la Fama. Greg Biggio, Tom Glavine, John Schmoe, Sammy Sosa, Juan González. Bueno, si te puedo decir pelotero, pero un montón, Greg Biggio. Greg Biggio estaba ese año en esa liga. Greg Jeffries de los Mets de Nueva York. Esa liga ese año estaba durísima, una liga de las más fuertes. Muchos pitchers que fueron también caballos en grandes ligas, jugaron en esa liga. Pero gracias a Dios, papá, Dios nos dio la oportunidad. De ahí me mandan a la doblea. Hago juego estrella también. Ese año jugué si ore. El primer año segunda. El segundo año si ore. Porque Roberto Alomar y yo nos tenían. Si él jugaba segunda, yo jugaba si ore. Si él jugaba si ore, yo jugaba segunda. Nos tenían esa competencia. Desde la liga menor siempre había algo entre él y yo. Todo eso. Ahí firma San Diego. Firma Joey Cobra. Y ahí me mueve a mí a tercera base. Para ver algo en la segunda base. Me mueve a mí a tercera base, que fue en triple A. Y de ahí, gracias a Dios, tuve un buen año también. Hago juego estrella junto a San Diego Román. Y de ahí nos cambian para los indios de Cleveland, que fue el mejor momento que ocurrió en mi carrera. Me acuerdo cuando llega ese cambio. Yo estaba jugando en la liga de Puerto Rico. Ese año en la liga de Puerto Rico llegué jugador más valioso. En la liga de Puerto Rico junto a Edgar Martínez. Y se abrió la oportunidad en diciembre de que ellos hicieran un cambio con los padres de San Diego por Joe Carter. Que fue lo que me trajo a Cleveland. Te cambiaron por Joe Carter y Chris James. Eso es así. Joe Carter y Chris James. Nosotros los que éramos bobos, Sandy y yo. Sandy y yo, porque Sandy era un caballete. Sandy fue dos veces, para que la gente sepa lo difícil que era antes subir a grandes ligas. Dos veces en liga menor sin subir. Sandy a lo mal, siendo jugador más valioso en la triple A. Y no lo subía. Para que usted vea lo difícil que era. Y cuando hacen el cambio, pues me llevan allá. Pero yo dije, Dios mío, bueno, porque voy para un entrenamiento de grandes ligas. Que no lo había tenido con San Diego todavía. Carlos, preguntita. Yo sé que tú eres una persona demasiado, demasiado humilde. Quizá esta pregunta nadie te la ha hecho. Pero ¿de cuánto fue el bono de Carlos Valga cuando lo firmaste? Yo firmé por 75 mil dólares. 75 mil dólares. En aquel momento, Puerto Rico estaba abierto, ¿te acuerdas? Que nosotros firmábamos como firmaban los dominicanos. Entiendes, no teníamos que ir al draft, todas estas cosas. Y de ahí, también se añade al bono de la universidad. Que gracias a Dios eran cuatro años de la universidad. Si hubiese sido en este tiempo, ¿cuántos pesos tuviera que dar la Carlos Valga? Mira, pues de verdad que había quedado unos cuantos. Porque yo, si hubiera tenido todo abierto como ahora mismo. Yo quemaba las ligas. Yo fui un hombre más valioso. Viajé, representé a Puerto Rico mucho. Entiendes. Y en los campeonatos de Puerto Rico siempre sobresalía bien en todo eso. Hasta que firmé. De verdad que gracias a Dios. 14 de abril del año 1990. ¿Qué recuerdas, Carlos Valga? 14 de abril. Fue mi primer juego en las grandes ligas. Un día que no voy a olvidar nunca. ¿Sabes por qué no lo olvido? Porque ese día en la quinta entrada nevó. Fue contra los Yankees. A mí casi muchos de los récords que yo tuve en mi carrera fueron contra los Yankees. El horror número 100. El hit número 1000. Fue contra los Yankees. Y todos pasaron contra los Yankees. En la quinta entrada cae una nevada. Que aquello fue algo espectacular. Ese día yo llevé a mi papá también a la grandes ligas. Ese era el sueño de él. Ver un juego de grandes ligas. Y me acuerdo que suspendieron ese juego. En la quinta entrada. Y al otro día el juego ni llegamos al parque. Porque aquello era una nevada increíble. Y al otro día nos fuimos de viaje para Chicago. Eran dos partidos. Mi papá no me vio jugar. No me vio jugar. No me vio jugar. Y vine a conectar el primer hit. Fue en Chicago. Fue en Chicago donde conecté mi primer hit. En el juego vine de pinche. Me trajeron contra un surto. Y conecté línea para el déficit. Carlos, ¿cómo te sentiste tú con ese clima tan maravilloso? En clima el aguiluaco pasa en Chicago. Dile a la gente. Mira, no es fácil. Acuérdense que nosotros somos del Caribe. Y el caliente de nosotros es algo sumamente especial. Es una bendición. Así yo tengo que llamarlo. Y estar jugando bajo nieve. Que nunca había visto nieve. Porque los campos de entrenamiento míos habían sido en Florida o Arizona. Que el clima es bastante bueno. Entiendes. Fue duro. Fue duro al principio. Pero cuando tú estás en grandes ligas. Tú puedes sobrepasar cualquier cosa. Ese es el sueño de cada pelotero. Es lo que uno quiere hacer siempre. Entiendes. Poder llegar allá arriba. Y tienes que ajustarte a todo lo que venga para poder mantenerte. En ese tiempo, un muchachito, como tú dijiste, ciento y pico de libra. Llega a la grande liga. Pega 17 dobles y 7 jorrones ese año. ¿No era fácil? No, 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 no. Nada, nada es fácil en la vida. Yo hago el equipo para que la gente sepa como utility. Y eso trajo una controversia. Trajo una controversia porque yo tenía solamente 19 para 20 años cuando subo a las grandes ligas. Y el presidente ni el gerente quería que a mí me enviaran con el equipo. Pues yo decía, él necesita jugar todos los días. Él no va a hacer el equipo de grandes ligas para estar en el barco. Porque la segunda va a ser a Jerry Brown, que había llegado segundo en bateo. La tercera va a ser a Bruce Jacobi, que es un gran pelotero. El señor era Félix Fermín, que le doy gracias a Félix Fermín, que es un dirigente caballete dominicano. ¿Entiendes? Porque me instruyó mucho a prepararme para el juego cuando llegué a las grandes ligas. Y junto a Candy Maldonado, que no lo puedo dejar afuera. Candy Maldonado. Fueron bien importantes en mi carrera. Y me acuerdo que hubo una lucha, pero el dirigente dijo, yo lo quiero tener aquí conmigo. Yo le voy a buscar los turnos al bate. Willo, saludo, qué bueno que estás por ahí. Le voy a buscar los turnos al bate porque yo quiero que él sea mi segunda base a mitad de temporada. Y así mismo lo hizo. Me buscó mis turnos. Es más, jugué campo corto en grandes ligas, que mucha gente no cree que yo jugué más que campo corto. Pero jugué de 37 a 40 y pico de juego también por ahí. Mayito, saludo, papá. Qué bueno que estás por ahí con nosotros. Claro, jugaba tercera base, jugaba segunda, jugaste campo corto. Claro, yo como amante de la tribu de Cleveland, sé esa historia. Y Carlos Bajerga fue un fenómeno en Cleveland. No, de verdad que yo le doy gracias a Dios por la oportunidad de llevarme a esta ciudad. Algunas veces muchos quieren jugar con los Yankees. Casi siempre, casi todos quieren jugar con los Yankees, con equipos más caballos, en la grande liga, por más campeonatos y todo eso. Por poquito pasaban los Yankees. En un momento dado los Yankees pidieron un cambio junto a Joey Kenny Lofton por Knobloch y alguien más. No sé si fue Bernie Williams, alguien más que ellos pidieron. Pero Cleveland dijo que no en el cambio. Ese cambio por poco se daba. Oiga, Mayito, no te había dicho eso, por poquito yo me convertí en un Yankee, para que lo sepa. Ese cambio estaba ya hecho, 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 pero Cleveland no quiso hacer el cambio y se viró todo para atrás. Pero de verdad que yo le doy gracias a Dios porque la organización de Cleveland fue la oportunidad que me dio de poderme desarrollar como un pelotero en la grande liga. Puse los números porque hay que poner números, aquí no se puede relajar, ahí fue que empecé el segundo año a hacer los récords. ¿Y qué clase de números? Sí, 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 sí. Mira lo que dice Mayito, por eso es que no tiene sortida. Bueno, es como estamos hablando, Dios sabe lo que hace. Sí, no, 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 eso es verdad, eso es verdad. Y eso hay que decirlo, los Yankees son los Yankees, eso es así. Pero de verdad que el desarrollo en Cleveland fue tan grande cuando yo empecé a dar palo y empiezan ellos al segundo año a redondear el equipo, a traer peloteros alrededor de Sandy Alomar y de mi nombre, de Carlos Baerga. Y me acuerdo que empezaron trayendo a Malvis Kiel, trajeron a Kenny Lofton, ahí subieron a grandes ligas al Belbel, subieron a grandes ligas a Gintomi. Un equipo joven que empezamos juntos con unos cuantos veteranos, entiendes, y de verdad que empezaron a fojar un equipo para abrir en el 94 en el Parque Nuevo de Cleveland, que ahí fue de verdad la dinastía completa de un gran equipo completo preparado para ese primer partido. Me acuerdo como ahora, ¿te acuerdas, Pedro? Randy Johnson lanzando, se jugaron dos entradas, parque lleno completamente, algo nuevo. El Parque Viejo era feísimo, el Parque Viejo era grande. Lo más lindo que tenía ese parque, que era bien grande, era de fútbol también, ¿entiendes? Tienen que saber eso la gente, pero gracias a Dios me dieron... ¿Cómo se llamaba? El Municipal... El Municipal Estadio. El Municipal Estadio, se llamaba ese parque. Un nombre hasta feo era nombre, el nombre hasta feo, no tenía ni nombre, municipal, como si fuera cualquier cosa así. Después llega el Jacob Field. Llega el Jacob Field, y ahí es que completamente empieza el equipo de Cleveland a otra vez a subir, a convertirse en un gran equipazo, que después en el 95, este equipo que es comparado ahora mismo con grandes equipos de la Grandes Ligas, por la artillería que había, todo el mundo creo que batió 300. De verdad que era espectacular tú tener en un line-up, primeramente Kenny Lofton o Marvin Kiel, yo batiaba tercero, cuarto era Albert Bell, Eddie Murray, tú tenías a Porzorrento, o si no era Winfield, tenía a Jim Tommy, tenía a Manny Ramírez. Estor Luna, Estor Luna está por ahí. Estor Luna está por ahí, qué bueno, ey, qué bueno que estás por ahí, mi hermano, saludos, bendiciones, papá, qué bueno que estás con nosotros en el día de hoy. De verdad que fue un momento especial, que papá Dios me dio, me dio la oportunidad de hacer dos récords, también en esa organización 92, 93, 94, 92, 93. Los dos récords, el convertirme en primer pelotero, en conectar dos cuadrangulares en una misma entrada, también la única segunda base, todavía en la Liga Americana, de conectar 200 y bendiciones. Saludos a esto, saludos. Carlos, pero tú tienes, tú tienes muchos récords, lo que tú hiciste en 1991, 20 morrones, 312 de promedio. Sí, sí. Para un pelotero, como tú dices, que llegó, tú sabes, que no estaba muy seguro de lo que quería, guau. No, no sé, esos años, esos primeros años míos fueron unos años espectaculares. Entonces, convertirme dos años consecutivos en la única segunda base en la Americana, 200 y 300, empujar 100, anotar 100 y batear sobre 20 horrones. Yo lo hice dos años consecutivos, en 94 iba a ser el año más brutal de mi carrera. Ya yo llevaba 10, para julio 16, que fue, sabes que el juego de estrella fue el 12, julio 16 fue el año de la huelga, que se paró la temporada completamente y él llevaba 85 empujadas y creo que 19 horrones, 85 y 19 horrones, que quiere decir que iba a ser un año explosivo completamente en empujadas y todo eso. Y de verdad que, y en hit creo que era, llevaba ya 135 y también, sabes que iba rumbo a trabajar para tercer año consecutivo, poniendo esos números, que de verdad que, cuando yo miro y veo todos los peloteros que han pasado en grandes ligas y que yo tengo unos, que hubiera tenido unos números como eso, de verdad que me enorgullece. Eso que tú estás diciendo no se hacía desde el año 1922, eso es récord. Te falta algo también, tú bateaste horrones a ambos lados del plato también. Sí, sí, abril 8 del 93, di dos cuadrangulares en la misma entrada, primero fue a los derechos y después fue a los zurdos contra Steve Howe y Steve Farr, de verdad que fueron momentos espectaculares, cuando me acuerdo que se acaban el partido, ponen la pizarra, el récord que se había hecho y vienen a pedirme el uniforme, el bate, la gorra, todo, porque se lo llevaron para el Salón de la Fama, fue un momento espectacular que tuve en las Grandes Ligas. Y también eres Hall of Fame de Cleveland, también Salón de la Fama de Cleveland. Gracias a Dios, soy miembro del Salón de la Fama de Cleveland, yo de verdad que le doy gracias a Dios porque me convertí, como te dije, ya pasando ese primer año, me convertí capitán del equipo por casi seis temporadas y fueron momentos únicos que tuve allí, esa serie mundial que fuimos, ¿te acuerdas cuando le ganamos a Seattle, en Seattle, con Randy Johnson, para poder pasar al otro lado? De verdad que fue un momento espectacular. Yo te quiero decir algo, cuando ustedes pierden frente a los Marlins, que todo el mundo, o sea, mucha gente, Julián nosotros ya tuvimos una pequeña discusión, una entrevista con varias personas, porque culpaban a José Mesa, culpaban el picheo, pero vino un error, el error, recuerda, nuestros dos cabezas Fernández, ahí fue que se cayó todo. Ese fue el juego, ese fue el juego completamente, yo creo que la gente tiene que agradecer a Mesa, porque Mesa fue un caballo por muchos años, ¿entiendes? Y dio el todo por el todo, creo que ese juego tiró dos entradas, si no me equivoco, el tiró dos entradas también, para ese tiempo ya está todo el mundo cansado, ya está todo el mundo con los brazos de esto, de verdad que Mesa fue un caballo, y yo siempre lo voy a recordar como caballo que fue, tremenda persona. Saludos a mi hermano de Hitan, Andrew, que está por ahí también, saludo a mi gente, que bueno que están por ahí, Cardinals for Media de Venezuela, que están con nosotros también, bendiciones para todos. Saludos a todos. Carlitos, luego de esa brillante carrera en Cleveland, pasa los Mets de Nueva York, ¿podría explicarnos por qué vino ese cambio, y cómo te sentiste allá en New York? Pues mira, ese cambio viene en un momento de la que yo digo que fue el Dios que lo ocasionó, yo me desenfoqué, no estaba entrenando como tenía que entrenar, a aumentar el peso, empezaron las lesiones en mi cuerpo, empecé a dedicarme a otras cosas que no era solamente al talento que Dios me había dado, y por eso fue que vinieron muchas lesiones, bajé mi promedio de bateo, no estaba poniendo los números, aunque yo era, venían de un campeonato, de serie mundial, íbamos para otra, porque estábamos a 15 juegos por encima, pero tú sabes que en grandes ligas, cuando tú bajas tu rendimiento, rápidamente pues vas a tomar decisiones, aunque yo llevaba 55 empujadas, 10 horrones para mitad de temporada, ¿entiendes? Ellos pues sabían, decían que yo estaba lesionado, que no estaba jugando bien, y viene ese cambio, fue un momento bien duro para mí, porque yo decía, pero yo que jugué lesionado en serie mundial, playoff, di todo por el todo, estaba lesionado otra vez en esa temporada, cuando a mí me cambian, yo me acuerdo como ahora, yo le dije al gerente de los Mets, no haga el cambio, porque yo estoy lesionado, yo estoy lesionado, y estaba lesionado completamente, pero ellos me querían allá, ¿entiendes? Me dio pena porque no pude producir, como yo siempre lo había hecho, pero yo creo que fue también, gracias a Dios, siempre es el que mueve las fichas de nuestras vidas, ¿entiendes? Y de algo me estaba liberando Dios, ¿entiendes? Cuando me llevó allá a los López. Claro, volvemos atrás, volvemos a Cleveland, descríbeme un buen amigo tuyo, Manny Ramírez. Manny Ramírez, un caballote, uno de los peloteros que yo nunca he visto trabajar tanto como Manny Ramírez, la gente lo ve de afuera y dice, bueno, este muchacho, medio loquito y todo esto, este muchacho es un caballo, mira, por ahí está el hijo de mesa, por ahí está el hijo de mesa, saludos, saludos, papá, qué bendición que estás por ahí con nosotros. Manny Ramírez, un trabajador incansable, un hombre que de verdad que vive para jugar pelotas. Además, acabo de ver ayer un post que él puso que le envía un mensaje al dueño de los Mets, quiero trabajar con los bateadores de los Mets de Nueva York. Así dijo Manny Ramírez, le encanta el juego. Manny Ramírez, tú puedes ver videos, si tú entras a las páginas de Manny Ramírez, tú puedes verlo haciendo swing, tú puedes verlo poniéndose ready, practicando, él tiene todavía, si él lo deja, se mete a jugar y da palo, Pedro. Y da palo, porque yo conozco a Manny Ramírez que está ready, y ese era el Manny Ramírez, de verdad que uno de los bateadores más temerosos que yo vi, con gente en base, y al final del juego, séptimo, octavo, novedad, te cambiaba el juego en cualquier momento. Julián Tavares. Julián Tavares, este muchacho, este muchacho, desde que yo lo vi, yo nunca vi un hombre con miedo, vi un hombre que sabe que me, te pedía la bola, yo soy el que voy a lanzar, yo quiero ganar, entiende, y de verdad que un trabajador incansable también, y un muchacho que sabe que dio todo por el todo cada vez que se ponía un uniforme. Eso es digno de admirar, y de verdad que un hijo que Dios me dio, que el papá Dios me dio para poderlo ayudar al principio de su carrera, y le doy gracias por poder jugar con él. Tú sabes que siempre lo dice, donde quiera que está, dice el agradecimiento que siente por Carlos Vargas. No, 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 ese muchacho de verdad que fuera, diga, oye, y lo más que me pichaba adentro, que ahora ese bicheo no se está viendo, ya los piches no veo, yo veo un Stanton bateando completamente, de en medio para afuera, nadie le tira adentro. Yo, ¿sabes? Veo tanta, yo veo mucho el béisbol, porque yo tengo que prepararme para poderle comentar a la gente, ¿entiendes? Y me quedo bobo lo que veo, de cómo el picheo, tirando más duro que antes, no utiliza los picheos, y es por eso que no dura mucho en la Liga. Carlos, tenemos mucha gente aquí conectado que quizá no saben, Carlos Vargas todavía trabaja para la organización de los indios de Cleveland. ¿Podría decirle a la gente tu posición en esa organización, Carlos? Yo soy Special Advisor de los indios de Cleveland, me mandan para sitios especiales, para bregar con peloteros que quizá estén pasando por un buen momento. Voy mucho a Dominicana, ese mirado oficial primero, yo voy todos los meses a Dominicana, tengo que estar ahí una semana evaluando todos los jugadores nuevos que han firmado, ahora mismo con lo que pasó el año pasado con el nuevo béisbol, tenemos casi 60 peloteros en Dominicana. Tenemos muchos peloteros, de ahí me mandan a diferentes sitios, ahora voy para Cleveland el 27, allá voy a estar con el equipo grande, pero voy a aprovechar y voy a ver el equipo de clase A de nosotros que está allí al lado, 15 minutos también lo voy a estar viendo. Ese equipo, me encanta lo que hago, es desarrollar, poder ayudar, poderle, ¿sabes qué? Crear en ese pelotero, está de confianza, la gente cree que los peloteros ya firman, va a ser todo Grandes Ligues, va a ser estrella, va a haber momentos, ¿sabes qué? Que tú necesitas a alguien que te levante los brazos, que lo que hicieron, como hicieron conmigo, ¿sabes qué? Que te impulsen a seguir hacia adelante. Va para Lake County. Va a Lake County, eso mismo, para Lake County. Yo conozco la organización de Cleveland completa. Sí, Carlos, mucha gente no sabe que tú tuviste, jugaste, me parece que en el 2001, por allá por Corea, ¿cómo te adaptaste a esa diferente cultura? Mira, eso fue un movimiento, que le agradezco a Dios, primero que nada, por querer que abren las puertas. Yo ya estaba quitado, yo ya llevaba 10 años para 11 Grandes Ligas, y de verdad que viene la lección de mis rodillas, y yo dije, no, no voy a seguir más nada, gracias a Dios, yo estaba bien económicamente, entiendo, y yo dije, no voy a seguir jugando, y me acuerdo como ahora, que mi mamá me pide, mira quién está por ahí, acaba de entrar Álvaro Espinosa, está por ahí. Saludos, saludos, saludos. Y me acuerdo como ahora, que mi mamá me pide que vuelva a jugar, y le dije, mami, yo estoy fuera de Che, yo no quiero jugar, por favor, mi mamá en cama, porque mi mamá la había encontrado cáncer, le habían dado tres meses de vida, y me acuerdo como ahora en cama, me dice, por favor, vuelva a jugar, yo quiero verte contento, eso era lo que a mí me hacía contento, y por mi mamá, yo volví otra vez, a ponerme ready, a tratar de ponerme en Che para jugar, me acuerdo como ahora, que fui a la Liga Independiente de Nueva York, fui a la Liga Independiente de Nueva York, dejé el ego afuera, dejé lo que dijera la gente afuera, y dije, vamos a trabajarlo, cuando voy allá a trabajar, empiezo a dar palo, y ahí me llaman de Corea, que quieren firmar, me jugué cuatro meses en Corea, y fue la mejor decisión que yo tomé, vine en el mejor Che de mi vida, vine ready, que bueno, imagínate que fue, que llego a la Liga de Puerto Rico, vuelvo a llegar a jugar a más valioso, y compro un equipo de allá, llegamos campeones, en la Liga de Puerto Rico, y de ahí jugué cinco años más, en Grandes Ligas, después de yo haber tomado, esa decisión, que ahí fue que jugué con Boston, ahí fue que jugué con Boston, con Manny, David Ortiz, y Pedro, ¿entiendes? De ahí paso a Arizona dos años, y de ahí termino, con Washington, en la Grandes Ligas, la verdad que son decisiones, que nosotros tomamos en nuestra vida, que algunas veces no las entendemos, ¿entiendes? Pero son decisiones, que son de bendición, y le doy gracias a Dios, por haberla tomado. Yo siempre digo, que Dios trabaja misteriosamente, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, yo siempre lo digo. Eso es así, eso es así. Carlos, viene el preolímpico, de béisbol, ¿vas a acompañar a Juan Igor González, que me parece que va a ser el manager, de Puerto Rico? Mira, ya ellos tienen los coaches completos, ya ellos tienen los coaches completos, acuérdate que yo me debo, durante la temporada, a la Liga, como al equipo de Cleveland, y por eso se me hace difícil, pero sabe que lo estoy apoyando, sabe que, Igor y yo hablamos todos los días, todos los días hablamos por teléfono, y de verdad que tenemos una gran comunicación, y le deseo lo mejor, sé que va a ser luchada, sé que Dominicana va a ir rally también, tiene un gran equipo, y sé que va a ser duro, porque ellos están en la sesión también con Estados Unidos, que yo sé que va a llevar un equipazo para allá, para tratar de aguantar a todo el mundo. ¿Vuelve Carlos Vargas a dirigir en Puerto Rico en el futuro? Bueno, mis deseos están ahí, ya dije que iba a volver otra vez, quería volver otra vez, me había quitado en los últimos años, el año pasado volví a ayudar a Roberto Alomar, con lo de RA12, que hizo un gran proyecto, ayudando a los niños allá en Puerto Rico, a los jóvenes, a los jóvenes, que lo que tenían era un año, dos años solamente jugando, que no tenían oportunidad de jugar, y tener desarrollo, pues me encantó lo que hicimos el año pasado, y fue tremendo, tremendo el trabajo que se hizo, nada, si Dios abre las puertas, vamos a estar disponibles para ayudar. Carlos, disculpa la pregunta, pero hablando de Roberto Alomar, unas noticias que corrieron en las redes sociales, como se trata de manchar un nombre, un salón de la fama, un caballero, que yo lo vi jugando en Puerto Rico, cuando era prácticamente nadie, no había explotado en grandes ligas, yo lo veía a ustedes en el Gran Bison jugando a todos, y se trata de manchar el nombre de Roberto Alomar, ¿qué tú puedes decir de esa situación, si acaso puedes decir algo? Pues mira, es una situación fuerte, es una situación bien dura, yo he estado en comunicación con él, vía texto, lo he dejado tranquilo, sé que es un momento fuerte para él, para su familia, porque la forma que han tomado Major League Baseball, de poner no elegible, para que la gente sepa, no elegible es, tú no puedes ni tocar un parque, tú no puedes entrar en ningún evento que sea, de grandes ligas, ni la mesa, mira, por ahí está la posa de mesa, por ahí está también, qué bueno que está con nosotros, saludos, bendiciones, de verdad que ha sido fuerte, lo que ha ocurrido con Roberto Alomar, les pedimos a Dios, que pueda salir de esto, y que todo se pueda salir a luz, que todo esté tranquilo, porque de verdad que, es un dolor grande para Latinoamérica, no solamente para Puerto Rico, que manchen el nombre, de mi hermano Roberto Alomar, de esta manera como lo han hecho, de verdad que ha sido fuerte, para nosotros también, como peloteros, ese día, ese día fue duro, ese día fue duro para mí, de verdad que poder decir, porque si había alguien que se cuidaba mucho, en toda su carrera, ha sido Roberto Alomar. Sí, que salga a la luz la verdad, con la bendición de Dios, eso esperamos todos. Eso es así. Carlito, eso es lo que esperamos. La situación de Albert Pujol. Juan, esa situación, a mí me dolió también, ¿sabes por qué? Porque Albert Pujol, es uno de mis peloteros favoritos, primero que nada. Segundo, tú no destruyes, a un pelotero, que le ha dado tanto al béisbol, que ha sido serio, un hombre, que lo que ha hecho, ayudar con sus fundaciones, que lo que ha hecho, ¿sabes qué? que cuando dicen huevo de estrellas, allí está él, cuando dicen clínicas, allí está él, cuando hay que ir a una escuela, allí está él, de verdad, sinceramente, y tú poder, y tú sacarlo como si nada, de verdad que duele. Pero esto ha sido, ha sido fuerte, lo que está ocurriendo con Mayerly Pujol, hay que ponernos a pensar, han cambiado completamente todo, entiende, y de verdad que, acuérdate que nosotros, le estamos quitando mucho a ellos, lo que está haciendo Fernando Tatí, y dando palos como loco, lo que está haciendo Juan Soto, que ahora mismo, estoy loco, que se mantenga allá afuera de elecciones, y que empieza a batir como él es, lo que hace Javier Baez, lo que hace Carlos Correa, lo que hace Francisco Lindor, entiende, nosotros, le quitamos trabajo a muchos de estos americanos, y le quitamos el nombre, de que ellos quieren estar en primer lugar, ellos pasan a segundo lugar, y tercer lugar, y es por eso que todas estas cosas llegan. Que no se te quede Vladimir Guerrero Jr. No, caballete, no, Vladimir Guerrero Jr., que está teniendo un gran año, que dije, que lo dije en mi programa, en los próximos tres años, este muchacho va a ser jugador más valioso, en la liga americana, y miren como empezó esta temporada, de verdad que, le deseo lo mejor, y de verdad que tiene un bate, súper, súper, súper especial, no, de verdad que nosotros latinoamericanos, tenemos a grandes peloteros, esa cuña, de Venezuela, eso es un caballete también, entiendes, Salvador Pérez, Contreras, en el cárcel de los Cops, de verdad que estamos, Latinoamérica está pasando por el mejor momento, en peloteros, en grandes liga. Señoras y señores, Carlitos, gracias por tu tiempo, porque yo sé que tú tienes, mucho trabajo, cuando termines conmigo, a las personas que están aquí con nosotros, Béisbol que les interese, por favor siguen a Carlos Baerga, en su proyecto, a nuestro hermano, Paleyito Santiago, que siempre estoy con ustedes, en Me Gusta a los Deportes, ustedes traen, lo que se llama, la crema y la nata, como decimos los latinos, en cuanto al béisbol, porque, dicen todo, todo lo que está pasando, alrededor de las grandes ligas, Carlos, te agradezco tu tiempo, de verdad, de todo corazón, gracias, 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 y por favor, pídele a todos tus seguidores, que sigan nuestro proyecto, de Béisbol Caliente RD, que se suscriban, a nuestro canal de YouTube, y a nuestra página de Instagram, eso es así, sigan a Béisbol Caliente, sabes quién entra a su página de YouTube, sígalo, de verdad que también, hace unas entrevistas espectaculares, y de verdad que, sabes qué, se me olvidó decir, dos peloteros, José Ramírez y Germín, que está encendido, wow, esos dos peloteros están, fuera de liga, fuera de liga, y la gente me lo ha colgado por ahí, de verdad que, ese José Ramírez, ese es un cabañete, de verdad, ese, uno de mis peloteros favoritos, de la tribu, de la tribu, de la tribu, eso es, escucha, escucha algo, yo te voy a enviar un corte, donde yo le hago una entrevista, vi a los Tigres del Liceo, a Germín Mercedes, y te voy a enviar, algo que yo le dije a Germín Mercedes, para que todo lo que yo le dije, y el resultado que él tiene, mira, yo digo, Dios obra misteriosamente, wow, wow, yo le dije, prácticamente yo vi, lo que él está haciendo ahora, mira eso, no, eso es así, y de verdad que sinceramente, es que, sabes que, la vida, tú tienes que estar preparado, para cualquier momento, mira que pasó conmigo, en la clase A, si yo me hubiera enfoconado, y no hubiera practicado, y hubiera estado fuera de forma, quizás cuando llegaba aquel momento, que se lesionó el pelotero, yo hubiera lucido mal, y quizás, esa oportunidad, nunca me hubiera llegado en mi vida, por eso es que uno, tiene que estar preparado, y Germín Mercedes, ahora mismo, es la sensación, de la grande liga, es el DH, del equipo, oye, ese equipo de Chicago, yo estaba diciendo, yo dije en el día de hoy, que lo voy a decir, en el programa, para mí, a Tony La Russa, le tiene que dar el dirigente del año, porque sin dos caballos, y dos de los pinches lesionados, ese equipo está donde está, wow, no es fácil, tú salir de dos caballos bateadores, de Jimena y de Roberts, así, que eran palos, muchachos, y mantenerlos ahí, de verdad que, es algo grande, y nada, les deseamos lo mejor, sabes que, yo quisiera tener a Germín, a Germín Mercedes, en mi programa, si me lo puedes conseguir, te lo agradecería, de verdad, le voy a enviar varios mensajes, le vamos a hablar, chévere, 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 señoras y señores, esto es Facebook, que le interé de un servidor, Pedro Rosario, la estrella de Puerto Rico, Latinoamérica, un ser humano, brillante, Carlos Baerga, humilde por el demás, Carlos, despide tú mismo, nuestro programa, bendiciones hermano, bueno, muchas bendiciones a todos, y acuérdense, sabes que, den siempre la gloria, papá Dios, si yo estoy de pies, es por la gracia de él, y la palabra dice, la recompensa por tu paciencia, y entrega, dará frutos pronto, muestra tu fe, en Dios, sabes que, porque él te va a mostrar, su poder, y su misericordia, muestra su fe, en Dios, porque él te va a mostrar, su poder, y su misericordia, Dios me lo bendiga, hacia adelante, sigan, gracias, bendiciones, gracias, muchas bendiciones, gracias.